Es algo muy especial, primero porque es una escuela especial, no te da ni idea la calidad humana que hay acá, el cariño por los chicos. Se trabaja dentro de todo muy bien, te digo dentro de todo porque sabes las capacidades que hay. Y somos un grupo de maestros dirigidos por alguien que nos ayuda, tanto en lo que queremos hacer en taller, en este pequeño homenaje que le hicimos a la escuela, colaboraron los porteros, los chicos de la cocina, haciendo las tortas, ayudándonos, todos, todos, desde el más chico hasta el más grande. Y ahora acá está el resultado. Y digo también en la parte de docente justamente, un rol fundamental porque no solamente la parte educativa, si se quiere, sino que bueno, justamente en el área de carpintería, también la parte de inclusión, de poder marcar que todos podemos ser de la misma manera. No, mirá, cuando, porque yo soy reemplazante acá, cuando a mí me dijeron de la parte de taller acá, a mí como que se me hacía difícil pensar qué hacer, pero vos no sabés las habilidades que tienen los chicos para cortar, para lijar, para hacer todo, como en todas las áreas, son chicos que ponen todo el empeño, además si uno los ayuda, los anima, los chicos te hacen lo que vos les pidas, son muy talentosos, hay chicos que les encanta dibujar, hay chicos con una capacidad para pintar divino, no, no, es algo muy lindo. Bueno, compañero, de nuestra parte de felicitarte por tu trabajo y por la parte de la iniciativa también, y bueno, ojalá que sea por muchos años más. Ojalá, ojalá sigamos un tiempito más, viste, pero bueno, todo sea hasta que la titular vuelva. Pero te digo que te agradezco que hayas venido, que veas la integración total que hay, con los chicos de jardín, con nosotros, no, la verdad que es una escuela muy linda.